¡Suscríbete al canal! 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 pero bueno, como dijimos la semana pasada yo creo que ya la gran mayoría de personas estará en 160, a no ser que hayan dejado el juego durante un mes o así, por lo demás, bueno ayer por ejemplo, mira, tenemos que comentar ahora a César, que hicimos realizamos una incursión en difícil, porque nos faltaba con algún personaje y éramos tres pero nos faltaba uno y nos metimos por matchmaking y se nos metió pues eso, se nos metió un agente nivel de equipo a 158 por debajo, y pudo entrar bueno, pudo entrar, a ver, le hicimos la incursión tampoco vamos a negarlo, pero yo me quedo un poco perdido, cada vez que iba a poner la bomba me seguía, pero bueno, no pasó nada y pues no lo había hecho nunca, no sabía lo que había que hacer claro, pero fíjate, sin haberlo hecho nunca, prácticamente ya tenía nivel 158 o sea que no es difícil imagino que a lo mejor le faltaría alguna pieza que no la tendría bien equipada, seguramente estaría por encima, pero realmente las piezas a lo mejor le bajarían un poquito por debajo o no sé cómo sería la cosa pero bueno, ahí salió triunfando porque se llevó cuatro piezas de... sí, es verdad, porque regalamos nuestros objetos hay que decirlo, además el chico esto no lo va a creer Miriacor, se piraba o sea, matamos a la PC y se iba no puede ser sí, sí, sí no sabía, no sabía y yo todo disparando ahí como loco bueno, le tuve que... le invité al grupo de voz, no entraba le tuve que escribir un mensaje en inglés de oye, vuélvete que te deja la recompensa ya se dio cuenta, volvía por la recompensa y encima se llevó... qué lástima Miriacor, luego las piezas de 191 pues se las tiramos nosotros pero eso sabes por qué le pasa porque no entran en universodivision.com y no se entran en el canal efectivamente o incluso de castellano igual tenía que dar también pero bueno volvamos ya al tema que... eso es, no debíamos sí luego también enseñaron un poquito como os he dicho antes el comienzo entonces inicialmente va a haber dos mini oleadas para poder... que nos recuerdan un poquito a Falcon Lost pero que luego ya cambia el tema y es para poder habilitar el acceso a llegar a Columbus Circle pero espera un momento Miriacor a ver, llevo un mes sin entrar en edición y estoy escuchando incluso en cielo despejado pero ¿dónde se celebra? ¿cuáles son los enemigos? cuéntame porque no sé nada vale vale, pues es contra Rikers y es en Columbus Circle es en la parte norte del mapa que está habilitado ahora justo en la frontera con con Manhattan o sea con Manhattan con Central Park y ahí es entonces primero entras en unas pequeñas callejuelas que es donde van a ser estas dos primeras mini oleadas y cuando acabes con todos esos enemigos podrás habilitar un acceso a Columbus Circle a través de un contenedor y ahí es donde ya empieza lo que no han enseñado nada más pero que es una zona ya abierta completamente lo que se llegó a ver es que parece que hay como Rikers que están haciendo patrullas y están defendiendo la zona pero hasta ahí hemos llegado es decir hombre para la gente que no conozca Columbus Circle hay que decir que es una macro rotonda a lo bestia es una plaza enorme donde confluyen muchas de las calles más importantes de Nueva York o sea que espacio seguramente vamos a tener para aburrir y yo apostaría porque seguramente habrá que verlo evidentemente pero seguramente no haya tantos sitios o sea no habrá algo tipo foso ¿no? yo creo que en ese sentido estarán un poquito para que tengamos que tener un poquito más de movilidad el siguiente punto que nos comentan sí que han intentado han intentado que tengas que estar constantemente en movimiento o que tengas que moverte más que lo que había que hacer en Halcón Caído bueno yo como dije en el vídeo pero veremos ahora vamos a ver porque también dijeron en Halcón Caído no vaya a poder campear en un sitio porque están los drones y luego al final mira todo el mundo al foso y demás o sea que también han dicho que parece que va a haber algo que va a estar constantemente disparando pero bueno ya ocurría también en Halcón Caído entonces no sé veremos a ver cómo lo tratan el tema y qué es lo que sacan bueno eso que no se preocupe la gente que el martes en cuanto nancen el parche y se pueda jugar nos tendrán ahí seguramente en directo o viéndolo o sea que no hay problema que se apunten ahí que nos tendrán en directo y descubrirán pues las dudas que tenemos ¿algo más de la incursión? Algo importante también han dicho bueno aunque por ahora es lo único que sabemos pero que si consigues llegar a ese acceso si consigues habilitar el acceso a Columbus Circle y te matan estas dos primeras mini oleadas no tendrás que repetirlas habrá un checkpoint a partir de ese punto entonces si te matan pum aparece eso otra vez directamente en el inicio de llegar a esa zona abierta o sea que eso perfecto si 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 yo lo agradezco se había quejado que en halcón caído no había checkpoint y claro llegar a la oleada 14 o 15 que te maten y volver a empezar eso es claro es un poquito así que pero bueno vamos a ver yo tengo que decir la verdad que estoy un poquito decepcionado no sé vosotros pero yo en principio leí esta semana bueno yo también porque yo me hago mi historia las cosas como son y bueno dijeron que iba a haber un checkpoint y tal y cual entonces yo ya bueno mi mente empezó pum 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 y dije bueno si hay un checkpoint tiene que haber un enemigo por lo tanto tiene que haber varios enemigos va a ser una primera parte en la que vayamos tal 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 un enemigo pum te matas a ese enemigo checkpoint y luego sigues y bueno resulta ser una actividad tal y cual pero a mí que no sabemos si a lo mejor en el momento de Columbus Circle hay jefes aparte de un cancha revenor dispara claro eso no lo sabemos claro puede ser puede ser yo te estoy diciendo así a priori es simplemente lo que yo pienso así a priori cuando así lo que vi ayer vamos que no lo vi en directo porque no pude pero lo vi después y dije meh pues bueno no yo pensaba que iba a haber un jefe y tal pero bueno oye como decís vosotros luego a lo mejor dentro a saber lo que puede haber eso es veremos a ver y vosotros como lo imagináis vosotros dentro César que te gustaría ver o como te lo imagináis yo primero me gustaría que no hubiera como he dicho antes ningún sitio donde que tengas un techo que te esté cubriendo permanentemente eso me gustaría un poco porque cuando he concaído al principio pues tuvimos la sensación de que era muy difícil y sé que para mucha gente desafía antes es muy difícil pero llega un momento en el que en cuanto coordinas bien realmente no hay ninguna dificultad porque muchas de las oleadas las puedes pasar tranquilamente disparando desde un foso donde si uno está cubierto no le dan entonces me gustaría que estuviera muy abierto el sitio quiero un mapa muy grande y cuando digo muy grande espero tres veces por lo menos lo que es el concaído me gustaría que hubiera mucho espacio me gustaría que hubiera que no hubiera que poner bombas por favor que cambien o sea que no sea coger una bomba ponerla en un en este caso sabemos que lo que es que han tomado una base antiaérea o en el control de unas armas antiaéreas pues que no haya que ir a poner una bomba y a tomar por saco me gustaría y si pueden meter algo de contra el reloj también me gustaría sabes algo que te apremie es decir de repente sale un enemigo y que tengas yo no sé tres minutos o lo que sea un minuto para acabar con ¿sabes? que obliga a todo el equipo a hacer un focus a irse a por él olvidarse de lo que está haciendo es una mecánica que ya existe en el juego hay visiones que hay contra el block también por eso digo yo creo que me va a hacer una mezcla me gustaría eso sobre todo y si puede haber jefes como dices tú eso me gustaría que por lo menos hubiera dos rondas más yo creo que sí tiene que haber jefes tiene que haber sí pero bueno que a lo mejor es un vehículo otra vez es lo que quiero decir y tú Miracol ¿qué te gustaría ver o qué te imaginas que puede haber ahí en Columbus lo primero y que ya me han dicho que tiene pinta que va a ser que sea un escenario abierto o sea el contraste de ser escenario abierto frente a la incursión que existe por ahora que es un sitio cerrado y tal bien aparte yo creo que da favoritismo a más movilidad el que lo mismo lo mismo que cesa en ese sentido de que no puedas estar quieto en un sitio igual que sí que te puedas cubrir no con un techo pero que ese cubrimiento se vaya destrozando por ejemplo y tengas que cambiar a otro o que tengas que rotar de uno a otro porque te han flanqueado y te están disparando de otro sitio entonces que tengas que estar en constante movimiento y el que tengas que utilizar yo sí que espero no sé si lo harán en este o más adelante que los diferentes roles del equipo tomen más sentido tomen más importancia o sea que cada uno tenga que escoger un rol y que ese rol sea importante para igual una de las fases de la incursión que sea importante el médico para una fase que sea importante el tanque en otra que sea importante el DPS en otra o sea igual demasiado para una sola incursión pero sí porque por ejemplo en el concaído realmente al final vamos todos prácticamente un calco de equipamiento un calco de habilidades porque es lo que es efectivo realmente entonces el sentido tiene razón que debería haber un poco pero entonces para eso por ejemplo lo que deberían habilitar es como tiene Destiny que tiene un tiene un sistema de RAID que funciona normalmente suele ser un primer enfrentamiento luego tienes un tramo donde normalmente te desplazas hacia otro lugar y en ese tramo normalmente donde puedes aprovechar para cambiar equipamiento cambiar de armas porque sabes que el jefe siguiente requiere otras armas entonces quizás sí un poquito como comenta Iñaki por ejemplo ahora mismo que también tenemos por aquí que dice que las RAID deberían ser un poquito también estilo wow también con jefes intermedios un poquito yo creo que eso no lo van a meter todavía no yo me vuelo que tampoco yo apuesto ya más a DLCs de pago y bueno de hecho ya hemos podido saber que a través de la página web creo que os hemos informado o si no por Twitter de que se ha filtrado bueno que se les pone en el vídeo casualmente vamos a decir el nombre de que va a haber una tercera incursión o sea que sabemos o parece ser que van a ir a incursión por actualización eso mínimo pero no lo podemos decir no lo podemos asegurar es algo que se mostró en vídeo pero también tenéis que pensar siempre que lo que nos muestran normalmente los streams en directo suelen ser pues buis que tengan montados ellos a lo mejor es una buisla antigua o en la que primero hicieron esa incursión y la tuvieron ahí y al final decidieron dejarla ahí para añadirla en un futuro no se sabe por lo tanto tampoco hay que coger esos rumores con pinzas pero bueno oye veremos a ver me gustaría comentar también un par de cositas un par de detalles de la incursión y es que nos dijeron que vamos a poder recargar botiquines en el checkpoint una vez que pasemos del checkpoint para evitar que si morimos volver a empezar otra la incursión solo con por ejemplo dos botiquines es decir aunque muramos podremos recuperar esos botiquines para afrontar la incursión o sea eso está bastante bien y luego detalle importante es que esto lo hemos aplaudido mucho nosotros y es que la raid en modo desafiante saldrá una semana después el martes 24 solo podremos hacerla en difícil quizás como hemos comentado seguramente se pueda deber esto un poco a evitar que si aparece un glitch la gente empiece a abusar y empiece a sacar y empiece a sacar piezas a 2.40 no lo sabemos bueno pues ya que habéis dicho vosotros lo que os parece voy a comentar yo lo que quiero ver pues yo sinceramente me gustaría ver varias estancias creo que no va a ser así pero me gustaría verlo o sea que espero que quizás a menor escala porque sé que va a ser difícil pero bueno y quizás primero varios jefes eso sobre todo me gustaría enfrentarme a pues no sé quizás con una mecánica que lo que dice ha dicho César nada de otra vez colocar la bomba bueno yo desactiva aquí y luego allí no sé dame algo o sea que coja un artefacto o que active no imagínate unos pulsadores que hay que pulsar en un orden de una secuencia simplemente si lo miran en una secuencia tú tienes que recordarla y tiene que ir cada gente a un pulsador y pulsarlo en esa secuencia rojo blanco verde amarillo por ejemplo una cosa así sabes que tienes que estar jugando y estar pendiente un mini puzzle no te pido mucho más porque ya eso motiva eso no sería nada más que pues como pasa en el concaído igual que desactivamos una torreta en un panel lo mismo pero que haya que hacer una secuencia por ejemplo es una forma de obligar a los cuatro agentes a participar también que el concaído muchas veces uno solo puede realizar la operación y algo que se lleva mucho en estos juegos y todavía no se ha visto aquí creo al menos es que el boss final el bicho final contra el que te enfrentes tenga varias fases varias evoluciones varios ataques distintos siempre hace lo mismo los que hemos encontrado hasta ahora sí eso podrían haberlo hecho perfectamente con el APC que derrotásemos al APC y luego sale un jefe de dentro por ejemplo o que coge y que de repente el APC se hubiera marchado de la sala y hubiera movido a otra distancia y ahí ya realmente se hubiera movido el APC no sé pero bueno quizás a lo mejor eso se lo queda demasiado grande para así al principio de un juego o realmente nunca han pensado en diseñar si la algunas en las mangas se tienen que guardar para el primer DLC para hacer que la gente compre el DLC eso seguro algo tienen que tener ahí pero bueno queda poquito mes de junio no sabemos cuándo lo veremos y los de Xbox lo verán antes exacto sí así que veremos a ver y bueno aprovecho para decir que no lo he comentado al principio del del podcast que estamos ahora en directo en Discord en nuestro grupo o servidor de Robcast o algo así como se dice esto tú que controlabas mira Cor podríamos decir en un canal de Discord tampoco no sé estamos ahora mismo en directo en nuestro canal de Discord lo tendréis seguramente algún link en nuestro Twitter o en nuestra página de YouTube no sé por ahí lo tendremos así que para próximos próximos programas seguramente sigamos por aquí así que para los que estén escuchando el programa ahora pues en iVox o en iTunes o en Youtube o en Youtube por donde sea pues estar atentos a Twitter y os invito a todos pues que en el próximo programa os vengáis aquí al directo y ya que aquí pues tenéis como por ejemplo ahora Iñaki que nos está escribiendo en directo y bueno ahí hay más gente está también JFGamer está Daniel Mills hay aquí nuestro amigo Niñato nuestro amigo el asesinado en la zona oscura que también nos ha dejado algún mensajito está molesto hay aquí gente que está participando en directo y podéis dejar aquí vuestras preguntas o nos vais escuchando y lo que pensáis vosotros también o sea que está bastante bien la plataforma esta porque podemos interactuar con vosotros en directo y bueno pues se puede hacer más o menos el podcast pero bueno volvamos al tema o si quieres decir algo César que te cortaba si no yo voy a decir que no van a escuchar que será por plataformas que menos en Instangaming que tienen de todo menos nuestro podcast pero cuidadito todo el tiempo pero que tienen en Instagaming como en Instangaming tienen por ejemplo el mejor precio para The Division en PC y sus DLCs ahí descuentito del bueno con el enlace siempre de la descripción como decimos vas allí que soy yo que vengo de parte de Mickey de Universal Division que vengo de parte de decir Raseques porque si decís César no van a hacer ni caso de Raseques 86 de parte de Miriacor de Lorena Radio Control de quien queráis vais allí y por la cara descuentito que queréis tarjetas de PSN descuentito tarjetas de Keyboard descuento juegos de Keyboard descuento descuento y donde tengo que ir es solo para Miriacor a ver si se ha aprendido Miriacor donde tengo que ir en Instagaming punto com ahí está punto com solo hay uno solo hay uno Instagaming solo hay uno vamos a seguir hay muchas cositas que contar pues luego a lo mejor espera un momento pues luego a lo mejor te llamo un amigo César acuérdate de esto bueno vamos para allá el siguiente punto es algo que yo echaba mucho de menos y que agradezco muchísimo que son las las nuevas actividades que van a ser en mundo abierto que va a ser fuera en Player vs. Entorno PVE les han llamado misiones de buscar y destruir entonces lo primero importante matizar que son misiones que se activarán siempre y cuando hayamos completado todas las misiones secundarias de cada zona en cada zona se habilitarán esas misiones pero siempre que hayamos completado sus misiones secundarias entonces una vez que se han completado nos activarán esas misiones y entonces parece ser que todo el tema viene han planteado la situación de que diferentes jefes de cada una de las secciones están deambulando por la ciudad y entonces van a ir apareciendo en diferentes sitios como en como en guaridas suyas y tienes que ir a buscarles y a derrotarles entonces por cada misión de este tipo de buscar y destruir que completes atención que sacan monedita nueva que ya lo comentamos en el roscas anterior entonces van a ver una monedita que se va a llamar como moneda de inteligencia o no sé como le van a llamar bueno aquí lo llaman intel token o un nuevo consumible o una nueva moneda vamos a dejarlo ahí entonces cuando vas completando esos te van dando ese tipo de moneda ese tipo de token y necesitas recaudar bastantes para que te den las misiones más potentes entonces cuando tengas las misiones más potentes que están reguladas por dificultad te pueden dar recompensas mayores o menores eso sí las misiones de este tipo más complicadas tienes solo una posibilidad de completarlas pero bueno vamos a ir por pasitos primero Miracor las misiones de buscar y destruir en qué consisten y qué tenemos que hacer hay algo especial que tengamos que hacer antes de poder hacer estas misiones explícanos un poquito vale lo primero completar todos los encuentros como he dicho del distrito en concreto y misiones secundarias sí todo vamos yo creo no sé vosotros como lo veréis pero yo creo que solo hará falta las misiones secundarias no pero en la nota que nos han puesto pone encounters encuentros y side missions sí ponen side missions que son misiones secundarias o sea que seguramente haya que hacerlas pasa que como nos comentaban algunos en el vídeo que subimos ayer decían que seguramente solo fueran misiones secundarias porque normalmente las misiones secundarias se cogen del mismo mapa que las misiones estas de buscar y destruir no pero hay un pequeño confusión porque el que te daba los encuentros los simbolitos de pentágono esos azules te los daba el oficial claro claro entonces con esa regla de 3 claro lo que dices tú si eso no influía en el mapa no tendría por qué pasar pero a lo mejor hay algún sistema que detecta como que no has hecho el juego al 100% vamos a decirlo así en lo que es el pv más básico y a lo mejor no se puede bueno si aquí lo dicen ellos por algo será a lo mejor luego no pero bueno yo por si acaso no voy a ser que lleguéis el martes nada más salir vais a entrar y decepción porque no lo tenéis no cuesta nada hacer las 4 misiones buscar algún amigo pringao que os quiera ayudar y las acabáis o no pringao que os quiera ayudar cuidado tampoco lo vamos a ver bueno es que a mí me tiene amigo pringao bueno sigue ahí está entonces eso una vez que te las dan van a ir apareciendo misiones random a lo largo de ese distrito que tú puedes completar la mayoría de ellas van a ser eliminar a un grupo de mobs un grupo de enemigos y cuando las completas te dan ese tipo de moneda no sé cuántas te dan dos una seis es un token por cada enemigo que acabes con él ah por cada enemigo ah perfecto y luego cuando completemos cada distrito dos adicionales eso es dos más sí y luego tendrás la posibilidad de activar misiones ya más potentes que es lo que eso estaba comentando de aniquilar por ejemplo o intentar acabar con los jefecillos de cada uno de ellos pero para ello hacen falta igual me pareció ver en el vídeo que el máximo que te pedían era 60 tokens sí comentaban un poquillo así por encima de que va a haber dos tipos de o sea va a haber dos precios digamos que va a haber misiones diarias sí misiones diarias y misiones semanales estos dos personajes nuevos que nos van a dar las misiones hay que decir que están en la base de operaciones que no lo hemos comentado también muy importante están en la base de operaciones y para que os hagáis una idea el coste de estas misiones va a estar en las diarias entre 5 y 15 tokens y las semanales son las más caras evidentemente porque son las que mejor recompensa traerán y que pueden llegar a costar hasta 60 tokens o sea que imaginaos tenéis que hacer casi 60 enemigos para poder tener la posibilidad de acabar con ellos comentar también que va a haber 6 diarias y 4 semanales eso es para completar y luego también hay que comentar que dentro de estas misiones va a haber de dos tipos que es lo que comentabas anteriormente que son unas que van a ser como de nivel normal vamos a decirlo así que estas misiones aunque fallemos a la hora de hacerlas vamos a poder repetirlas pero luego las buenas las que van a dar la chicha la que darán skins que hemos visto en el vídeo las tochas que se conocen como bueno en inglés lo han llamado high risk menudo inglés tengo alto riesgo como me ha dicho a mí objetivos valiosos le llaman a todos las tochas que serán enemigos de más de 32 y todas estas cosas esas solo tenemos una sola posibilidad es decir serán a contrarreloj porque todas estas misiones son a contrarreloj hay que decirlo también si no acabamos con éxito en tiempo o morimos todos los agentes porque las misiones las puedes hacer también en compañía hay que decirlo eso mola eso mola sí porque solo a veces es un poco rollo hay que decir que si fallamos en la misión perdemos esa recompensa y por supuesto perdemos esa oportunidad de esa semana de realizar esa misión o sea que hay que ir a piñón quizás son las que nos van a dar de recompensa equipo de 2.40 eso es tiene una probabilidad luego veremos pero sí sí aquí pone aquí pone que que será lo máximo que tendremos en el PC será nivel 32 eso es y que estos de nivel 32 concretamente pueden llegar a dropear algún objeto a 2.40 sí eso es así que los otros pues me imagino que será 204 luego también por eso los enemigos de nivel 32 pero el completar la misión las recompensas aparte también daban tecnología de división daban recursos eso depende claro depende de cada misión hay misiones en el vídeo se veía una misión que te daba unos guantes de set verde otros te daban un skin otros te daban solo créditos fénix un poco de todo vamos será al final acabaremos haciendo todas las misiones porque si nos gusta el juego nos gusta exacto se veía siendo así que bueno otra cosa que no sé bueno lo comentaron en el state of the game el programa que suelen hacer durante el mantenimiento cada semana comentaron que ahora vamos a tener las misiones diarias y demás historias que tenemos ahora pero que ahora el ¿cómo se llama? la actividad esta semanal que tenemos ¿se llama así? sí la misión semanal esa de Isaac que esa se va a reiniciar el jueves por lo visto y al parecer lo van a cambiar para que en vez de darnos vamos a tener una que nos va a dar ahora como tenemos ahora 30 Kato Fennix y vamos a tener otra misión semanal que será esta de Isaac que montan también luego toda la historia esta del vídeo de inteligencia no sé qué bueno tienen un pifo este montado ahí que la verdad es que se lo curran y por lo visto lo que dijeron era que ahí nos iban a dar cuando completáramos estas misiones objetos de apariencia exclusivos y por lo visto así alguna cosa no sé si a lo mejor algún día meterán alguna opción de arma además no sé pero por lo visto que querían como hacer estas misiones si te acuerdas César lo comentábamos en algún anterior podcast que ya le habían mencionado que querían cambiarlo que querían darlo como más protagonismo o sea que ya que se curraban también los vídeos como redondearlo todo y que quedara más curioso así que yo lo que leí era eso que lo iban a cambiar no sé si va a entrar directamente ya el martes o lo introducirán después con algún parchecillo pero bueno al parecer vamos a tener esa opción también lo veo que no lo pone aquí pero como lo mencionan los de hombre el lunes sabemos que sacaran la lista de parche definitivo donde tendremos todos los cambios así que el lunes tendremos el día de hoy la respuesta y bueno aunque aquí no lo estemos diciendo claramente el lunes seguramente también tendréis vídeos donde os explicaremos todo ya 100% lo podemos adelantar que el lunes haremos un vídeo resumiendo todo 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 lo que vamos a recibir en esta actualización 1.2 llamada conflicto y como aparte ha dicho César van a salir las notas del parche así que perfecto porque lo vamos a tener lo vamos a tener ahí y también por lo que podéis leer vosotros y bueno vamos a pasar a los cambios de balanceo y demás comentanos Miracor que tenemos en ese apartado bueno pues lo que ya hicieron también en el 1.1 lo mantienen y lo prolongan en el tiempo que es intentar que la mejor forma de conseguir objetos de conseguir loot mejor sea con actividades del propio juego que no tengas que fabricarlos tú o sea quieren dejar en un segundo plano la fabricación entonces para ello van a poner mejor loot mejor probabilidad de éxito con que te dropeen cosas y también más fuentes o sea más sitios por los que puedas conseguir esos materiales esos materiales esos objetos entonces dicen matizan así en un puntito que va a ser el 1.2 va a ser más generoso en el tema de conseguir mejores objetos y una clara progresión o sea ya sabéis que ahora también igual no notas que progreses tan rápido como deberías entonces ahí parece ser que hombre si consigues muchos más objetos tienes más posibilidades de comparar uno con otro de probar uno con otro a ver que funciona mejor que funciona peor que eso yo echo de menos el tener la posibilidad de tener muchos objetos y probar unos con otros entonces a ver si con eso bueno hay que hacer hay que hacer un inciso y recordar que van a cambiar el sistema de loteo en esta solución 1.2 y como ha dicho Miracol lo van a tratar de hacer más generoso y que tengamos una sensación de progresión y alejarnos de eso de lo que tenemos ahora en vez de crear que obtengamos mejor equipamiento y por lo tanto lo que van a hacer es remodelar el sistema para que aparte de los objetos que nos caigan nos caigan mucho mejor que vengan con unos atributos buenos que no haya que estar crafteando para que te salga algo y no te sale tampoco y sobre todo también que va a caer en función del nivel que tengamos no siempre también esto hay que tenerlo en cuenta que no siempre porque sea 2.20 te va a caer algo a 2.25 o bueno no a 2.25 pero bueno me entendéis lo que quiero decir pero eso también sobre todo va a ser en las zonas más altas pero eso en los niveles 34 pero eso en los cambios de la zona oscura es donde lo indican ya que esos te van a poder dar mejor equipo enemigos de nivel 34 por ejemplo si tú ya tienes mucho nivel a lo que me refiero que ahora por ejemplo a lo mejor cambiará que si tú eres nivel 2.20 y haces una misión desafiante que a lo mejor tiene más posibilidad de que te caiga algo a 2.40 que te caiga si eso eso la gente de Ubisoft la gente de Ubisoft añadió una nota adicional donde explican al detalle cómo va a funcionar el loteo es muchísima historia porque lo estoy leyendo ahora mismo mientras estoy comentándolo lo he estado leyendo ahora mismo tenéis el anexo mi compañero que estáis viéndolo ahora mismo si pincháis pone entrao y es una burrada porque detalla actividad por actividad que te va a dar y que nivel va a tener ¿vale? estáis comentando sobre todo el tema de la zona oscura que habéis de los enemigos es muy importante decir bueno todavía no hemos llegado ahí pero cuando lleguemos os lo comentaré exactamente que es lo que lo que he leído porque o sea hay muchísimo detalle vamos de hecho me estoy perdiendo para perdón César aprovecho para decir que para los que estáis escuchándonos en Discord y estáis aquí en directo con nosotros acabo de dejar ahí el link de a lo que nos referimos del loteo lo tenéis ahí por si queréis pinchar mientras que estamos hablando y échale un ojo muy muy interesante no pone porcentajes pero si pone que eso ya sería meterse en un jardín impresionante pero si pone posibilidades de que cosas te pueden tocar claro para que os hagáis una idea muy rapidito lo que hemos comentado anteriormente de las misiones de buscar y destruir la que es de más dificultad pone aquí que está garantizado una pieza o un arma lo que sea a 204 o a 214 eso fijo o sea que semanalmente de ahí vamos a sacar una pieza fijo a 204 o a 214 y también está incluida una probabilidad de que nos caiga una pieza del set a 240 para que os hagáis una idea ¿vale? super interesante porque no lo ponían en ningún lado o sea han aprovechado para esto y es genial lo he añadido ¿vale? pero bueno no lo vamos a meter porque son muchísimos números ¿vale? ya haremos vídeos así que como veis los que estáis escuchando el programa podéis ver que aquí por ejemplo en Discord ahora por ejemplo estamos comentando algo dejamos el el link y ahora mira fijaros que yo lo he puesto en inglés y acaba aquí de colocarlo un un suscriptor en español así que como veis también podéis hablar entre vosotros y ir comentando lo que vamos hablando así que ahí lo tenéis os invito a todos en el próximo programa a pasaros para aquí y sigue continúa vale a ver otra de las cosas el set de nómada que hasta ahora estaba exclusivo para que te lo pudieras conseguir en la zona oscura ahora por lo menos vas a tener posibilidad es conseguirlo con actividades con otras afuera de la zona oscura o sea que al final era como algo exclusivo para solo conseguir en la zona oscura pero ahora ya parece que como van a venir nuevos set y todo esto pues dejan también la posibilidad de que el nómada lo puedas conseguir fuera bueno lo voy a decir lo voy a decir yo no caía no caía pues ahora lo ponen más hay que decirlo a ver si queda claro que lo han hecho porque no caía yo no tenía ninguna pieza de nómada de hecho creo que en la zona oscura las que me han caído han sido todas menos nómadas yo me ha tocado yo me ha tocado pero en un giro afortunado también tengo que decir que yo tengo mala suerte pero César por ejemplo que es el dios de las esmeraldas hay que decirlo hay que decirlo yo tengo cuatro piezas de nómada pero tú porque eres el dios de las esmeraldas y las cuatro son pistoleras también hay que decirlo pero bueno no me puedo quejar a mi me han caído cuatro piezas de nómada pero no caía algo muy importante que además mucha gente nos había preguntado también es si va a haber balanceo en las armas porque ya sabéis que querían luego lo vamos a comentar también pero quieren hacer más populares otro tipo de armas entonces a ver si las que ya hay a ver si las que ya hay las van a cambiar de algún modo y nos dicen que no no va a haber balanceo de armas pero que si va a haber que esto es muy subjetivo pero bueno va a haber cambios en las mecánicas del combate pero eso me imagino que va también por ejemplo enlazado con los nuevos sets perdona que hay algunos que potencian ciertas armas por lo cual eso un cambio de mecánica bueno ya bueno es una forma de decirlo de pintarlo sí es como decir ahora bueno ahora que todos ibais con sus fusiles ahora todo vaya a ir con metalleta sí bueno vamos que luego veremos a ver hasta qué punto cambian o no las armas tampoco os lo toméis a pie de la letra porque a lo mejor algunos decís ya no van en los subfusiles nos meten en la zona oscura y y todo el mundo con su fusil o sea que veremos a ver de todas formas han dicho que primero de inicio no va a haber un balanceo como tal que necesitan más información y luego pues veremos si no con alguna otra algún otro parchecito o demás pues cuando todos los juegos que hay armas y estas cosas al final durante la vida útil del juego se va a hacer modificaciones en las diferentes armas para balancear ocurrirá si no es ahora más adelante si hay mucho desbalanceo lo cambiarán eso seguro y luego me han comentado que va a haber cambios en los talentos que antes justo nos han comentado en el inicio del podcast a ver si brutalidad va a ser cambiada entonces comentan que va a haber cambios en brutalidad y en equilibrio creo que es ¿equilibrio se llama en castiano? Sí, balance sí, equilibrio o balance bueno pues en esas dos pero claro nos estaban comentando a ver qué cambios van a hacer no lo matizan bueno lo puedo decir yo que esto lo comentamos el otro día César y yo brutalidad sí, lo de brutalidad lo comentamos sí, sí, sí es broma dile, dile bueno brutalidad lo que va a hacer el talento lo que pasa que ahora mismo funciona mal porque creo que te hace era el talento que te da más daño de crítico o a la cabeza bueno no estoy seguro ahora mismo así sin leerlo aquí a mano pero bueno el caso era que lo que hace el talento es que te multiplica el daño que hagas por el porcentaje que tengas en ese talento es decir por 5 o por 6 ah ya me acuerdo sí exacto y lo que tenía que hacer o como ellos esperaban que funcionara era que lo sumara en vez de multiplicarlo entonces claro este talento ahora mismo hace un daño brutal y lo que ellos esperaban era que se sumara ese porcentaje es lo que comentábamos si tú tenías tú hacías 100.000 de daño y tenías una bonificación del 5% lo normal sería hacer 105 de daño y en este caso estabas haciendo 500 fantástico así que eso será el cambio que harán seguramente sí así que bueno tampoco os preocupéis tampoco os preocupéis mucho porque yo creo que seguirá siendo bastante bueno el talento de brutalidad para cualquier cosa vale y bueno y luego lo que acabamos de comentar también que los nuevos equipos de set las nuevas equipaciones van a favorecer el uso de otras armas como por ejemplo la ametralladora bueno ya hemos visto también con en el vídeo que habéis hecho también de las nuevas equipaciones que es lo que va a mejorar pues algunas van a ser para ametralladora ligera otras para escopeta luego más adelante exacto lo comentaremos más adelante no te preocupes bueno decir antes de que pase al siguiente punto que se han olvidado el otro talento equilibrio que es el talento este que cuando apunta coge una puntería pues espectacular el arma o sea coge prácticamente toda la estabilidad y puntería del mundo estaba rotísimo está rotísimo este talento y lo van a cambiar no sabemos de qué manera pero este sí que va a ser el que van a cambiar porque era apuntar con una mira y tenías puntería perfecta prácticamente no conscientemente porque tú normalmente no lo sueles notar ¿no? pero quizás ahora sí que con otros talentos pues vas a ver que fallas más que no es igual que no das tantos tiros a la cabeza que no tienes más críticos o sea que esto es lo que van a cambiar en ese talento y ¿qué van a cambiar del set de vigilante que estoy viendo ahí? pues el set de vigilante lo que van a hacer al final es que el bufo este no se aplique a todas las armas como estaba pasando ahora mismo que ahora se aplique solo a las armas semiautomáticas ¿vale? entonces porque ahora te podías aprovechar de esos bufos de daño con cualquier arma que llevaras equipada entonces ahora lo van a centrar un poquito que yo creo que era lo que esperaban en un inicio pero igual no sé si es un fallo igual que les ha pasado con brutalidad el que se pueda aplicar a cualquier cualquier tipo de arma no sé vosotros qué opináis o sea que los subfusiles sí claro los subfusiles va a ser todo para escopeta o la pistola veremos a ver como he dicho veremos y bueno estos cambios los comentamos la semana pasada que como sabéis pues iban a cambiar el set de vigilantes y luego también tenéis el cambio de protección que va a pasar de 65% hasta 75% ahora vamos a poder conseguir 75% esto lo comentamos la semana pasada así que pasamos a la nueva zona oscura sí 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 ya hemos comentado también alguna cosilla de las que han marcado nueva zona oscura como tal como mapa no sí sí no pero pero nueva nueva para mí es nueva cambian muchas cosas sí cambian demasiadas sí sí o sea al final bueno lo que ya comentamos de una horquilla nueva a partir de 200 o sea 201 en adelante todos los que tengan esa valoración de equipo van a entrar en instancias distintas al resto ahora no va a haber solo un baremo de menos de 160 y no me acuerdo cuánto está ahora mismo 168 165 161 161 para arriba 161 pues no ahora va a haber dos uno uno de menos de 161 otro entre 161 y 200 y otro de más de 200 entonces algo que ha pedido mucha gente y sí me parece bien sí me parece bien siempre va a haber o sea porque la gente luego se queja y tal siempre va a haber dentro de cada horquilla los que están más arriba destrozando a los que están más abajo pero es que es que eso es inevitable ley de vida ley de vida sí o sea ya llegarás más arriba o sea todos vamos a sufrir el dolor nada más llegar sobre todo yo que tengo 201 o 203 voy a sufrir de lo lindo pero bueno todo se llevará con sentido el humor dentro de lo que cabe entonces luego más cosas en esta zona va a haber ya enemigos a partir de 32 de nivel o sea de 32 a 34 ahora mismo lo máximo que te puedes encontrar en la zona oscura es de 32 cuesta un poquito pero la gente que vais más a tope con con armamento y tal yo creo que podéis bien con los de 34 también bueno unos de 32 perdón ah vale 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 con uno de 34 no no esta zona nueva es donde vais a empezar a tener un poquito más de dificultad y eso yo creo que lo vais a agradecer sí no de hecho he visto que va a haber enemigos también de nivel 33 yo pensé que iba a ser 32 y 34 pero también va a haber enemigos de 33 digamos que zona 1 y 2 nivel 32 zona 2 y 3 o sea 3 y 4 perdón a 33 y la zona más alta pues los enemigos de nivel 34 que es donde por supuesto y esta vez sí parece ser va a caer el mejor equipamiento también o sea que por fin tiene sentido irte a la parte más alta eso es claro porque hasta ahora yo creo que esto es re necesario una zona oscura más potente para la gente que ya estamos en buenos niveles queremos un desafío que ojo no quiere decir que la zona 5 y 6 donde están los enemigos ahora de 32 no cueste que todavía te pillan y te hacen sobre todo si vas solo te ponen en apuro pero bueno oye cuando vas en grupo de 4 se hace mucho más asequible yo me imagino y queremos dificultad lógicamente sí pero yo creo esto es a mí personalmente me gusta no subo nivel 34 pero creo que va a haber gente que no le va a hacer mucha gracia porque hay gente que juega sola meterte en nivel 34 evidentemente hay matchmaking o sea no hay excusa pero que ayer estando renegado por ejemplo yo me fui solo para intentar escapar me engancharon entre dos escopeteros en 32 y adiós muy buena y a 34 me gustaría a ver a ver me imagino que por eso también viene el incremento que comentamos antes está un 75% pues para tener un poco más de aguante me imagino que también será por eso yo creo que aguantaremos más ahora con el con el nuevo sistema este de resistencia y demás yo creo que vamos a notar un cambio en nuestro en nuestro aguante creo yo sí 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 luego otra cosa también que yo también echaba de menos porque no hacía más que encontrarme tecnología de visión de mierda de estas verde y azul y tal ahora siempre en esta zona a partir de 200 en esta horquilla en estas instancias ya de las más top o sea de las amarillas vale ya te va a tocar siempre tecnología la que encuentres tecnología va a ser siempre amarilla bien eso eso y luego también algo algo que matizan también es que las lo que pasa es que me queda un poco en duda el tema de los suministros te va a poder garantizar el dropeo de piezas de todos los sets ya pero si es que si ya nos costaba encontrar uno o sea sí pero han subido el loteo por eso por eso por eso no lo matizan entonces hombre comentan aquí que siempre o que te van a dar siempre heightened items o sea que siempre van a ser amarillos por lo menos pero no pone always no bueno no no pone always tiene razón perdona sí me queda un poquito de duda yo creo que quiere decir que ahora tienen la posibilidad o bueno la posibilidad de que yo creo que van a caer más amarillos en los suministros me parece me parecería ilógico que viendo después de que no han tenido todo el mes a base de morados y algún ocasional amarillo y menos bueno si es verdad que la frase dice que te dará uno de un amarillo y puede darte uno de set sí bueno podría entenderse así sí bien me quedo más tranquilo vale y aparte yo creo yo que en esta zona de más de 200 de nivel de equipo o sea me tira uno verde del principio y es que es para tirarlo por encima de la puerta de la zona oscura o te da una morada o te da una morada y que hace un tío que está a los 20 de nivel de equipo quizás sí que a lo mejor en la otra zona y que tampoco creo porque si van a mejorar el loot tampoco creo que sea así pero a lo mejor sí que en la otra zona pues hay un suministro si eres nivel 160 y tanto pues no creo yo que te caiga algo 240 eso es lo que viene detallado en el sistema de lo teo que cada porque comentas al principio cada horquilla de jugadores va a tener recompensas orientadas a la que se han jugado bueno y algo que vimos en la emisión en directo y que yo creo que todos levitamos al verlo en cada uno de las entradas de la zona oscura va a haber un alijo leches ya era hora tío a quien se le ha ocurrido eso es un super innovador bueno bueno que le suban el sueldo al que ha hecho nadie ha hecho caso a la comunidad al respecto no nada la comunidad la comunidad está vending nada diciendo pero que es esto de poder un alijo yo quiero enviarme 5 minutos viajando a mi base de operaciones como hago siempre porque es tradición tú sabes el placer que me da a mi coger mi Makuto y salir de la puerta de la zona oscura e ir mandando hasta la base de operaciones porque es que sobre todo por la puerta de la exacto esa mejor todavía eso de quedarte pillado cuando pasas por ahí increíble una experiencia de juego vamos nunca me había pasado yo es que te diga no me compares no me compares el tener que tragarte una pantalla de carga con patearte un kilómetro y medio por favor hay que andar además hay que tener pena hay que estar en forma que luego nos dan pal pelo en la zona oscura porque estamos un poquito rechonchos y hablando del alijo hay que comentar también que no lo dijeron en el stream pero lo comentaron por la mañana que están no sé si lo meterán el martes o de inicio de la actualización pero que están pensando en agrandar nuestro alijo o sea lo que viene siendo ahora creo que tenemos bien ¿cuántas piezas nos caben ahora en el alijo? 36 o o 30 y tantas sí bueno ahora que dijeron que iban a meter los skins como cosas que no iban a ocupar espacio menos mal no no dijeron que lo iban a hacer pero no lo han hecho no te vengas arriba no si me ocupa muchísimo espacio yo quiero tenerlos todos te acabo de poner en el carame la boca y te lo he quitado he sido cruel ya que no hacen eso por lo menos cambien el alijo digo yo y además 8 sets más piezas para guardar más es lógico es lógico así que bueno veremos a ver si lo vemos de inicio o si no y bueno pasamos al siguiente punto el saboteo el saboteo de la cuerda o o demás como se quiere decir cortar la cuerda o como quieran el salseo lo que lleva el debate el debate de la comunidad esto sí están los de a favor en contra de los de en contra todos todos peleados todos en o sea a ver la posibilidad que además todo el mundo que hemos jugado las primeras horas y hemos visto las extracciones a todos se nos ha pasado por la cabeza o bien derribar el helicóptero o bien romper la cuerda porque o sea con toda la gente que he jugado yo alguna vez me ha dicho oye esto estaría muy bien que tal y ahora que lo pone pues claro entra el debate o sea ahora la posibilidad es cuando dejas tu equipación colgada de la cuerda no te olvides de ella hasta que hayas subido porque cualquiera puede ir e intentar romper la cuerda y con eso dejarán todos los objetos que están colgados esparcidos por el suelo sí sí además hay que decirlo que el vídeo se ve espectacular un poquito preparado evidentemente porque ahí había cuatro personas quietas de espalda y él ahí como uy no me ve nadie aquí no no me deja la disparar y para antes de matarlo no no y de hecho hay que verlo o sea hay más verde en el suelo que en una frutería o sea o en un jardín de marihuana o sea ese sí verde por todos lados ¿sabes? y encima hay que decirlo que cuesta bastante cortar la cuerda que no es llegar y la corto eso es eso quería decir no sé cuántos segundos son pero es una barbaridad y o sea ah otra cosa importante en cuanto empiezas a cortarla te conviertes en renegado en renegado cuando empiezas a cortarla en renegado de 19 segundos en el momento en el que la cortas saltas a nivel 1 rango 1 que es el que te pondría en 90 segundos eso es pero si te gusta matar renegados oye pues igual dejas un un objetito azul ahí venga ponte a cortar ponte a cortar y zaca puede dar mucho juego va a haber va a haber ¿sabes lo que pasa? que no sé cómo lo solucionarán esto pero considero que hay una forma a priori muy sencilla de evitar que te roben en ese si tú vas en escuadra de 4 yo pongo 4 huecos automáticamente desaparece tu brincable sí claro entonces me imagino que algo deberían de poner de que una vez que está cargado tal de 15 segundos no sé algo porque si no va a ser muy fácil evitarlo si no es así pues mira problema menos es importante y luego también comentar que mucha gente nos ha puesto por las redes sociales todo exagerado oh lo que me faltaba ya si antes me mataban ahora tal yo se lo digo a todo el mundo intento contestar siempre a través del canal o de twitter intentamos contestar que tampoco cambian tanto las cosas es decir si yo creo que tú llevas algo bueno te mato antes de que los traigas te mato te mato lo robo y punto o espero incluso peor que era más rastreo y más sucio es decir voy a esperar a que esté con la animación de ponerlo que no se puede defender y me reviento o sea yo sinceramente que decía que yo sinceramente creo que está muy bien como concepto y creo que está y que añadirá más tensión ¿no? a las tracciones pero yo creo que esto no va a triunfar ya no veo a ningún equipo lo suficientemente a no ser que sea uno solo ¿no? que quizás ahí ya pues pero vamos sinceramente un grupo de cuatro viene uno viene uno a cortar la cuerda ¿dónde vas tonto? vamos a ver no pero es que es un equipo de cuatro que solo uno de ellos va a cortar la cuerda y los otros le protegen ahí ya otra cosa pero yo sinceramente como ha dicho César te puedes esperar hasta el último momento y y ya está no sé yo no creo que haya mucha gente que opte por esta ruta sinceramente a lo mejor me confundo oye siempre va a haber trolls que opten por todas o sea ya te digo yo es verdad que es verdad que sabiendo ahora que el loteo va a estar muy mejorado va a merecer la pena matar a alguien o robarlo o sea yo lo que no entiendo porque ha habido tanto debate esta semana con el tema de la cuerda cuando es una cosa que tampoco es que vamos yo la gente se pone está muy sensible la gente no puede ser no puede ser hombre que se pongan así no yo le digo yo le digo a la gente que a la gente que va a la zona oscura y se queja es que me están matando constantemente te van a matar igual hay cuerda ahora hay cuerda el que es un cabrón vamos a decirlo así es un cabrón el que bueno es bueno y incluso el que es bueno en un momento determinado dice para qué coño soy bueno y te van a matar igual porque siempre lo contaré al principio del juego mi que yo íbamos patrullando por la zona más alta que nos costaba Dios ayuda un par de personas se unieron a nosotros a ayudarnos estuvimos como una hora nos revivíamos no sé qué y de repente dijo a tomar por culo y se acabó y se puso rellenado nos mataron y como esa para otras muchas también ayer por ejemplo como se lo comentaba antes a Miracor la zona oscura que tuvimos que tuvimos un enfrentamiento contra un grupo todo el rato nos mataban ellos nos matábamos nosotros y así dos horas y media y es una de las mejores zonas oscuras que he jugado yo hasta ahora y me mataban todo el rato y yo lo mataba yo luego también pero esa sensación de todo el rato de combate y tal y cual no sé para eso está la zona oscura y mucha gente que dice zona oscura solo de pv pero bueno vamos a ver si yo creo que todo el mundo se ha comprado el juego aparte de por la estética y alguna otra cosa más que nada por la zona oscura yo creo que es que pero yo entiendo entiendo a la gente que juega sola que muchas veces es una puñeta yo una vez que conectáis vosotros me meto yo y es horrible y el matchmaking muchas veces no es la solución porque o no hablas de la persona que está o cada uno va a su bola hay quien quiere ir a portar elogía quien quiere ir a farmear la zona 1 la zona oscura como nos comentamos que viene aquí ahora mismo es pvp y punto bueno es pvp con toques de pvp porque realmente tú decides que el camino seguir lo decimos siempre y muchas veces incluso es más pvp que pvp porque hay veces que para encontrarte a alguien si te toca un servidor vacío o algo yo le digo mucha gente es que claro la zona oscura esto es como si te compras el super mario y hay un nivel que se te atraganta porque se te va peor esto es una mierda que quita este nivel porque yo creo que este nivel no es que así no puedo jugarme no es lo que hay o sea el juego tiene eso y hay que hacerlo yate la flauta que salte el mundo y fuera ya está claro es que es eso sabes y bueno pero bueno vamos a aquí debatir esto bueno algo también que no hemos dicho es que también o sea ya tarda bastante en cortar la cuerda pero si mientras está cortando la cuerda le disparas tarda aún más vale mientras recibe daño va a tardar más madre mía cuidado o sea yo creo que bien vale muy bien das la posibilidad de que los los renegados hagan más todavía daño pero como se pongan a cortar la cuerda o sea van a caer renegados pero por un tubo si yo quería yo quería comentar que dijeron ese mismo día en el state of the game por la mañana que supuestamente iban a cambiar el iban a añadir que ahora cuando te dispararan no podías realizar determinada acción a lo mejor con la cuerda no pero por lo visto esto para los suministros si por lo tanto para la gente que está pensando ya en pues me tiro el survival link bueno el vínculo de de supervivencia y me voy a la cuerda y ahí no me mata nadie pues ojo que a lo mejor quizás vayas a cortar y cuando te disparen no es así yo creo que no porque al estar pensada esa animación no pero por ejemplo con los suministros si que nos dijeron que lo iban a hacer así que que ya no se iban a poder eso no porque llegas te tires el de supervivencia ni matas a nadie o peor aún o peor aún estás con tu escuadra limpiando la zona y llegas listo de turno un raseque de la vida que se tira la super y te roba el paquete epic raseque como te llaman por ahí en algún lado pero eso es por la desafiante aquella que me dejaste ir solo poniendo la bomba y llegué y la puse bueno seguimos seguimos el feed que van a mantener un feedback también relativo a este tema de cortar la cuerda yo creo que después también de toda la movida que ha surgido desde que lo enseñaron para ver qué tal funciona y si no pues oye lo sequita o lo que sea porque quieren principalmente eso que sea divertido pero bueno y bueno háblame de esos cofrecitos o esos al lejos sellados por favor ya que estamos todos eso que le apasiona tanto a César sí llevo una hora esto está hay que decir hay que decir espérate que César es ludópata y entonces todas estas cosas que sea de de abrir algo de recompensa y demás así que bueno os anuncio ya que seguramente en el canal podrá llevar algún de directo abriendo al hijo sellado en directo oye no se hace con FIFA y con Call of Duty y demás así que así que pues que a lo mejor lo veis en el canal abriendo al hijo sellado en directo todo esto se alimenta yo creo que también de ese tipo de apertura de cofres y todo que se lleva tanto en estos juegos entonces ahora la posibilidad es que puedes conseguir estos alijos sellados como recompensa de matar enemigos y entonces depende hay diferentes niveles de cajas de este estilo entonces estas hay luego también como más poderosas las más poderosas las pueden entregar solo los enemigos con nombre entonces vamos a hablar dentro de la zona oscura imagino si si esto dentro de la zona oscura entonces pueden contener tecnología de división de las potentes luego créditos también de zona oscura que es una manera de conseguir más créditos que es de agradecer es de agradecer también y luego puedes conseguir también objetos de equipación de set y luego también armadura o sea armas o modificadores eso es genial eso muy bien como pudimos ver en el vídeo además de hecho tienes garantizado o sea todos los cofres cada cofre que extraigas tendrá un color evidentemente cada referencia a la cabeza del alijo el cofre eso es y tienes garantizado siempre un objeto de ese color y luego siempre tienes garantizado un baremo de monedas de fondos de la zona oscura y un baremo de tecnología de división eso siempre y luego aparte si eres como yo que tengo mucha suerte pues te caerá un bonus un extra eso es eso es decirlo así o sea que cada cofre trae objeto ya sea como ha dicho mi compañero de Miracor pues de set o de set si es verde evidentemente o armas o modificadores o lo que sea dinero y tecnología de división amarilla eso siempre pero oye chicos yo tengo una duda esto lo tengo que extraer o me cae y ya está no no lo necesitas extraer como todo lo que hay en la zona oscura básicamente pero luego encima también han matizado porque se les hizo la pregunta y han matizado no se va a poder compartir con compañeros ¿por qué? porque al extraerlo va a ir directamente al alijo y del alijo solo lo podremos abrir no lo podremos coger para compartirlo con compañeros de la escuadra o lo que sea no directamente es tuyo y no lo puedes compartir o sea que eso es importante matizarlo pues a mí eso me parece en cierto modo me parece bien ya se pueden compartir bastantes cosas no todas las que gustarían pero tú imagínate yo me pongo de acuerdo con cuatro amigos sacamos 20 cajas cada uno y le das todo un personaje a uno de tus compañeros y en un día le tienes a tope entonces está bien que no o sea que además para que introduzca el gustillo ese como dice el momento ludópata de comprimir a mí me ha salido a ti no jodete tantas cosas que eso es lo que nos dirás tú siempre a nosotros porque nosotros estaremos en ese lado de la balanza que tiene que hacer que exista tu lado de la balanza la suerte legendaria me acompaña y bueno si vosotros no creéis que a lo mejor este es el primer paso para introducir al hijo sellado por pago en un futuro ostras no había pensado en ello la verdad miki siempre piensa en la pela macho el dinero va por delante no no había no me lo había planteado hasta ahora lo veía todo con buenos ojos ahora ya me dejas pues hombre como ha hecho como ha hecho Destiny empezamos ahora hay cajitas en Destiny también casualmente que las puedes pagar ¿no? si 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 aquí a ver en Scarlet Duty también empezaron con los suministros estos de que solo te caían en el juego bueno que tú conseguías créditos en el juego para comprarlo y que luego te van al final son cosas cosméticos pero luego metieron armas y ya las armas se podían los cofres se podían comprar con dinero y etcétera y ahora pues no sé yo no creo que ellos dijeron hace tiempo que no iba a haber micropagos pero bueno me extrañaría que no lo introdujeran en un futuro porque esto es la actualidad del mundo de videojuegos los micropagos hombre todos los juegos Overwatch que acaba de salir también una cajita si es que es lógico es lo que hace el modo coleccionar si lo empezó FIFA para mí bueno FIFA y otros juegos pero ¿por qué trata gente de enganchar FIFA con los sobres? porque quieres coleccionar y es una forma más de coleccionar a mí me gusta vamos no deja de ser muy diferente a abrir un suministro realmente porque es abrir una caja y a ver que te cae pero ya tienes que extraerlo ya ves el color de qué será qué me tocará me falta esta pieza me caerá es eso y para la gente que nos está escuchando aquí en directo en Discord pues aprovecho para preguntaros vosotros ¿qué creéis? ¿creéis que llegaran en un futuro estos alijos sellados por pago o verá a lo mejor alguno de otro color en plan yo que sé cofre alijo sellado naranja y que se pueda comprar con dinero algo así que puedan venir skins o alguna cosita así vosotros ¿qué pensáis? ir dejándolo en el chat si y dice que espera que no lo haya hombre yo a ver si lo hay espero que sea como en muchos otros juegos que sea solo algo estético o sea que no sea no se convierte en un pay to win es que si no hombre yo me imagino un buen uso que le pueden dar a esos cajas de pago por así decirlo como decirlo sería pues aprovechar y sacar skins o bueno vestimentas outfits relacionados con el mundo Ubisoft ¿no? me imagino pues eso ir disfrazado de Assassin's Creed ir disfrazado de Rayman ir disfrazado de Watch Dogs cualquier cosa así ¿no? a lo mejor aprovechan y hacen así sí porque ya se filtraron ahí no sabemos si fue un un mod de PC o lo que fuera pero bueno se vio ¿no? y quizás a lo mejor lo introducen de esa manera han dicho bueno aquí metemos los alijos y luego más adelante pues metemos no hay puntadas sin hilo o sea siempre que si lo han metido por algo es y no creo que se quede en eso evolucionará ¿no? como pasó pues la zona oscura la extracción ahora ha evolucionado en poder cortar la cuerda y más adelante evolucionará en más cosas ¿no? no olvidemos que es un juego que está en constante evolución y crecimiento y que no bueno por aquí nos comenta Iñaki que no le gustaría que hubiera micropagos Rafael nos dice que tampoco espera que se convierta en un pay to win R-harpa también vamos que estamos más o menos todos de acuerdo en que en caso de que lo metieran que fueran objetos de cosméticos o estéticos exacto así que yo creo que ahí coincidimos todo y bueno vamos a pasar a los nuevos sets de armadura ¿no? ya los comentamos la semana pasada pero ya tenemos los atributos así que vamos a empezar por el por el set de este ¿cómo se llama? que no me sale el nombre tengo aquí la chuleta espérate último recurso último recurso vamos para allá vale pues último recurso con dos piezas conseguimos la resistencia a 50% ¿no? de daño exótico que siempre es anómalo es anómalo ¿las torretas con electricidad? sí lo que es hemorragia bueno cuando te quedas tuneado toda ceguera engloba todo eso vale vale luego con tres piezas conseguimos ya un 15% de protección contra élites que esto me acuerdo que no sé si comentamos aquí o comenté con algún conocido también había un un bug también que hacía que si tenías protección contra élites lo que hacías es que tenía más protección y es contra ti ¿no? sí lo parchearon ya subía vale y luego a ver este que no he visto todo sí esto te lo digo yo si quieres oh sí sí esto es que claro lo que haces es favorecer el uso de las granadas que la verdad es que tampoco se utilizan tanto hasta ahora yo no las utilizo mucho no sé si es que soy el raro o qué pero de esta manera igual fomentas más el utilizarlas porque por cada enemigo que golpeas con una granada tienes un buffo que una habilidad que se te activa que puedes evitar una explosión de este estilo de granada entonces eso es entonces tú tiras una granada afectas a un enemigo y luego te tiran una granada y si tienes esa habilidad activa la desactivas no te hace daño la granada y puedes seguir entonces puede ser muy útil comentaban incluso por ejemplo en halcón caído con el apc tirándote granadas todos esos que han confirmado que las granadas del apc también las puedes desactivar con esta habilidad entonces si cae un aliado tuyo y empiezas a reanimarle y aparece un área también de granada de ese estilo puede destrozar con esta habilidad puedes seguir reanimándole y ya está no y comentar también que por cada granada que desactivamos por así decirlo nos dan una ¿verdad? nos dan una sí, eso es eso es eso es genial así que perfecto y bueno y pasamos al set de creo del cazador yo tengo que empezar a utilizar más granadas pero bueno sí a ver el cazador el cazador pues haces un 20% más de daño crítico con el francotirador sí el nombre es lo que viene a ver pero bueno luego haces un 20% más de daño a los élites lo que pasa es que estas cosas al final yo veo están muy centradas a player versus entorno porque un élite no se considera a un jugador claro sí no pero para eso ya hay luego el sí eso está total pero bueno y luego cada vez esto ya hay que valorarlo bien y analizarlo bien a ver qué es lo que dice pero bueno aquí dice que cada vez que haces un disparo dependiendo de la distancia al objetivo vas a conseguir más resistencia al daño al daño al daño de las armas enemigas de las armas enemigas y puedes conseguir un máximo de 75% de resistencia vale me imagino que será que si estás a 30 metros del objetivo y aciertas el S te llevarás un 30% de protección lo que pasa que luego desaparece esta protección en cuanto te da una sola bala sí claro porque esto digamos que es como acumular un buffo de defensa imagínate una persona que esté más separada pues puede sumar hasta un 75% que sumado al otro 75% que tú puedes tener ya por armadura tendrías una resistencia de un 150% sí pero si te disparas con un subfusil la primera bala es la que protege y las siguientes ya te las comes ahí estamos eso es lo que se entiende aquí como como eso bueno habrá que verlo a lo mejor sí 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 eso hay que probarlo luego o sea que eso que aumenten el dropeo para que podamos hacer diferentes combinaciones y podamos enseñarlos para que la gente lo vea y cómo funciona cada una bueno y ahora vamos a pasar al set de que todo el mundo está hablando bueno sí 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 la marca del depredador o no sé cómo la han llamado en castellano la marca del depredador ojito a este set vamos allá cuando tengas dos piezas mejoras el rango óptimo de disparo en un 20% bien que ya porque si tienes armas de corto alcance ya con eso la aumentas que va un poco en contra de lo que decían de no fomentar los subfusiles y estas cosas bueno la escopeta sí la escopeta igual bueno pero no fomentas el tema del francotirador no creo yo porque que 20% más ostras no sé no sé qué alcance tienen pero bueno bien y luego cuando te tienes las tres piezas 800 extra de daño a los rifles de asalto que esto antes hemos estado hablando Miki y yo también no nos queda muy claro si era 800 a máximo o sea al daño máximo de tu arma que la aumentas o 800 por cada bala eso esto es como los sets que hay que te pone más 236 de resistencia y te sube un porcentaje de la vida no sabemos a cuánto equivaldrá a los 800 habrá que verlo pero bueno sigue comentando que más vale y luego aparte con tres piezas no solo eso sino que nos aumenta 700% el daño de la pistola ese utensilio que yo creo que muy poca gente utiliza no sé si y que creo y que sigo pensando que no lo van a utilizar pese a lo que que 700 bueno depende cuánto de a ver habrá que ver también cuánto da y todas esas cosas pero bueno y luego esto cada vez que dispara esto es brutal o sea cada vez que esto va a desvalar yo esto apuesto a que tarde o temprano lo quise esto viene en el feo ya sí 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 o sea cada 10 balas que impactes a un mismo objetivo o sea no puedes seguir cambiando de uno a otro tú te centras en uno y dices cabezón yo y le voy a por él ¿no? si le impactas 10 balas le aplicas un efecto de sangrado que le va a hacer el 100% de daño que le hayas conseguido hacer con esas 10 balas otra vez o sea que le haces el doble de daño cada 10 impactos que le das o sea esto puede ser salvaje no sé cómo lo van a regular increíble sí sí lo del depredador le va muy bien el nombre sí veremos a ver qué tal pero bueno vamos a verlo un momento mira nos comenta aquí JFGamer en el chat en Discord nos dice que es 800 de daño el arma es decir él nos comenta que por ejemplo los guantes que te dan bonificación a fusiles subfusiles facotiladores si tu arma tiene de daño 9000 ese porcentaje sería entonces 9800 lo que va al daño del arma no en cada bala es lo que entiendo bien y en cuanto a la marca del depredador pues aquí ya comentan nerfeos ya y pues aquí hotfix hotfix incombin exacto sí correcto nosotros también estamos de acuerdo que seguramente algo van a tener que regular ahí es que es una burrada es una burrada pero bueno será que queramos tener todos al principio luego ya llega la no sé cómo la han llamado estrella solitaria o cómo la han llamado esto sí estrella solitaria esta puede estar muy bien a mí es la que más me gusta no me disgusta no me disgusta porque aumenta muchísimo la capacidad y esta sí que se centra un poquito en lo que comentaban de bueno vamos a dar prioridad y protagonismo a otro tipo de armamento entonces esta lo que hace es cuando tienes dos piezas te da un 100% más de capacidad de munición tela 100% más de capacidad de munición es doblar es doblar sí sí al doble el doble total entonces con tres piezas aquí ya te hacen mil más de daño a ametralladoras ligeras y mil más de daño a escopetas bien bien porque así fomentas el uso de esos dos tipos de armas distintas al subfusil que se lleva ahora tanto pero es que con cuatro cada vez que tienes enfundada el arma se autorrecarga entonces ya comentaron incluso en el directo o sea tú te puedes ir con dos ametralladores ligeras tipo Rambo una en cada mano entonces disparas una hasta que la fundes tus 200 balazas cambias de arma cambias de arma otras 200 balazas no se gasta o sea le puedes hacer ahí es como tener una como tener una gatling de estas sí 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 es como Rambo en la película o sea igual que bueno puede dar mucha jugabilidad yo creo que este set también está muy pensado para como bien dice solitaria para la gente que juega sola darle una herramienta más para defenderse sería como un equivalente al set del nómada sería como el set del nómada 2.0 y puede estar muy bien también para hacer su presión a los enemigos oye mira poneros vosotros para allí que yo me encargo de tirarles aquí plomo a tutiplen a esta gente venga como pilles una buena metralleta no se te acerca ni Dios en la zona oscura cuidado para la gente de discos nerfeamos el estrella solitaria o no que os parece este último para ir con dos metralladores y no gastar balas dejadlo en el chat a ver qué pensáis bueno gastar balas vamos a gastar Miki no sí 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 pero no sé pero tienes el doble es que tela eh sí pero bueno que infinitas no son que la munición infinita la más pesada son de otros juegos en este juego se gasta se gasta a ver que nos lo dicen por ahí que dicen y bueno pues hasta aquí llegaría pues todo ¿no? básicamente la gran mayoría de las cosas que hemos visto durante estos días esto va a ser prácticamente todo el contenido que tengamos en la actualización 1.2 llamada conflicto el lunes perdón van a sacar la nota del parche completa y como hemos dicho antes vamos a hacer un vídeo al respecto para el canal y ahí lo tendréis todo resumido para los desvistados un poquito lo de aquí pero sí pero bueno con una imagen tal y cual y bueno intentaremos traerlo lo máximo posible y igual detallan más pero bueno veremos a ver si exacto y bueno pues hoy queríamos queríamos traer el podcast en torno a todos estos cambios no queríamos hacer tampoco un tema de debate extenso y bueno aún así se nos está yendo bastante extenso todo lo que esta primera parte pero claro es que había tanto que contar que es que es normal que se nos vaya de las manos y nada como siempre como cada semana vais dejando otras preguntas a lo largo de la semana en nuestro hashtag roadcast en twitter y también nos dejáis preguntas en youtube y demás y vamos a pasar a leerlas y a contestarlas y bueno luego pues daremos por terminado el podcast así que vamos a ello y pasamos a la primera pregunta que nos viene de parte de Josué en twitter25ps2 dice tengo una duda las misiones principales del juego ¿por qué están todas en modo normal y en difícil pero solo 4 en modo desafiante? bueno esto es porque desde el principio yo lo primero creo que es porque se han querido guardar para futuras organizaciones decir que ah sacamos nuevas misiones pero es porque han considerado que en la rotación diaria que había de misiones desafiantes solo iban a estar esas 4 o sea no hay una explicación lógica vamos a decirlo yo creo que es porque se han querido guardar unas en la manga o otra opción que también lo valoro muchas veces es que probablemente como hubo tantos glitch que permitían ir a consulado ruso y abusar por ejemplo dijeron mira como para que no saquen más glitch en otras misiones ¿sabes? decidieron un poco dejarlo localizado pero apuesto a que con el tiempo saldrán más misiones y la siguiente pregunta nos viene de parte de Fernando Masgal con el mismo nombre en twitter dice ¿qué opináis sobre la posibilidad de bloquear el pvp en la zona de extracción o al menos a partir de la misma extracción? yo creo que es al final hay muchas preguntas que nos han ido haciendo que todas van en torno a lo mismo yo creo que perdería parte de la esencia el juego o sea si la zona de extracción deja de haber player vs player dejarías el enfrentamiento y aparte ahora con lo del tema de cortar la cuerda y todo eso yo creo que perdería es que si quitas eso para que lo que diferencia de la zona oscura lo que hay no va en este juego es la zona oscura entonces si no hay no hay esa sensación de me pueden robar me pueden matar es como hacer pv para eso directamente no entra en la zona o sea sería como jugar fuera no habría distinción entre mundo abierto vamos a decir y zona oscura no sé a mí no me gusta vamos entiendo que hay gente que lo pasa mal lo hemos estado comentando pero se lo cargan se lo cargan y la siguiente pregunta también de parte de Claudio Guisado Claudio Barra Bajo Odín en Twitter dice hola pues hola también a ti al usar el talento que marca al enemigo al dispararle en la cabeza se aplica el beneficio del pulse quiere decir que si aparte del beneficio ese si aparte del crítico se suma todavía más yo tengo entendido de que cada pieza tiene su claro cada pieza tiene su su beneficio y son independientes unas de otras por lo cual perfectamente pueden ir sumándose de hecho bueno hay videos por ahí de gente que hace un millón y medio de daño con francotirador y eso es porque sumas pues el beneficio de cobertura más daño con el crítico más las piezas que llevas todo se suma entonces yo creo que si se pueden hay que decir que creo que podemos llevar hasta un 60% de crítico máximo o algo así si bueno evidentemente habrá un límite imagínate o sea que también tener eso en cuenta a la hora de no vayáis todos me pongo crítico 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 porque estáis poniendo crítico encima de crítico y no sirve la mitad o sea que también echar siempre un ojo al máximo eso es hay que mirar mucho lo del personaje mucha gente no entra ahí entrar en la configuración del personaje y mirar todos los datos que hay y altering de todas formas ahí no está muy bien explicado cuál es el máximo tampoco ya no bien explicado eso es verdad tú vas sumando pero bueno si tú llega un momento en el que empiezas a meterte más piezas si ves que no sube blanco y moltella leche y bueno la siguiente pregunta nos viene por parte de altering con la misma el mismo nombre en twitter dice la expansión supervivencia da a entender que abrirán todo el mapa de pvp a pve que opinamos al respecto si vosotros os parece esto yo creo que no vamos no me parece a mí que como 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 no he entendido la pregunta él comenta que van a en el DLC de supervivencia que creo que es el próximo si no es el segundo es el segundo es el segundo el primero es underground underground pues el segundo que es lo que dice es que se va a extender lo que sería ahora la zona oscura y va a ser todo el mapa de zona oscura pues eso tú miki tienes una respuesta muy buena porque me la diste a mí ayer porque esa pregunta te la hice yo así que si la quieres responder tú miki te dijiste es que miki no me acuerdo ahora mismo si yo hice esta pregunta a miki y miki me dijo no pueden hacerlo ampliarán la zona oscura más hacia arriba cuando amplíen el mapa pero no van a sacar Central Park Central Park no van a sacar el PVP que hay evidentemente a todo PVP porque entonces ahí sí que sí el que no entra ni de coño a la zona oscura lo primero va a decir a tomar por saco apago el juego porque si encima eso fue lo primero que dijeron y lo segundo dijo que él opta por que supervivencia a lo mejor podría introducir un nuevo modo de juego que sea pues eso un modo horda un modo resistir a ver hasta cuánto aguantas ¿no? por ejemplo aguantas hasta la unidad 50, 60, 70, 80 hasta donde aguantes y en cuanto más aguantes mejores recompensas aparte evidentemente de sus ampliaciones de mapa equipamiento etcétera eso fue lo que me dijiste mi como ves te escucho bien exacto muy bien sí que claro lógicamente siempre y yo lo he dicho siempre también que siempre la zona oscura la ampliarán y siempre tendremos más zona oscura pero nunca nunca vamos a ver vamos estoy seguro de un mapa completo de zona oscura más que nada porque primero sería yo creo que a nivel de servidor y a nivel de fallos y demás creo que sería una catástrofe seguramente porque eso requiere mucho mantenimiento y al fin y al cabo es un mapa grandísimo para tanto pvp vamos yo lo veo así y aparte luego lo que decía César que hay gente que no le gusta el pvp no quiere ni entrar por asomo a la zona oscura y si ya le pones eso estás perdiendo público o sea que quieren mantener las dos zonas y es más fácil coger ampliar un trozo Central Park por ejemplo ahí lo dejamos Central Park Central Park y luego pues la otra parte pues para pvp para la gente y ahora sobre todo lo estamos viendo quieren potenciar el pvp sacar misiones allí y tal o sea que quieren mantener los dos bandos para la gente que no le gusta la zona oscura pues que se quede fuera y los que disfrutan de las dos cosas pues aprovechen las dos y como dice recién aquí si es todo el mapa zona oscura o bueno o todo abierto como dice sería imposible encontrarse a alguien muchas veces si ya es difícil hacerse la zona oscura imagínate todo el mapa tendrían que ampliar la cantidad de jugadores y eso implica lo que habéis dicho más mantenimiento más posibles problemas más carga en los servidores más dinero invertido en servidores si no no creo no apostamos por eso no apostamos por ello no y la siguiente pregunta nos viene por parte de Ajarro13 con el mismo nombre en Twitter dice las misiones de la base se pueden hacer en grupo o en solitario me refiero las que dan lotes de esmeraldas vamos las nuevas de buscar y destruir y objetivos de alto nivel pues como cualquier actividad de PvE o eso todas las actividades en el juego se pueden hacer en escuadra así que todas vais a poder ir acompañados de otros agentes eso está relevante y nos comenta Alfredo en Twitter alpibas76 dice que si podemos explicar un poquito mejor como van el sistema de los alijos sellados en la zona oscura y bueno nos felicita por el trabajo y demás así que muchas gracias y bueno lo hemos estado comentando anteriormente en el podcast lo de los alijos sellados si pero bueno si has llegado a esta zona rápidamente alguno de los dos si yo si quiero nuevamente que lo tengo muy claro porque como es lo que me obsesiona lo tengo más claro básicamente lo dropean los enemigos de la zona oscura los mejores alijos sellados lo van a dropear solamente los enemigos con nombre estos objetos hay que extraerlos como cualquier objeto de la zona oscura los abriremos desde el alijo y no podremos compartirlos con los demás compañeros que hayan estado con nosotros en la escuadra que tenemos como recompensa pues siempre un objeto de la categoría del color que sea ese alijo y luego siempre tendremos una serie de fondos de la zona oscura una serie de tecnología de división y si como he dicho antes tenéis mucha suerte os puede dar también algún objeto adicional minidursum he terminado vale pues pasamos a la siguiente pregunta que no es por parte de Oscar Rodríguez Morfo Oscar dice teniendo el Season Pass no me han salido los skins de este mes sin embargo los materiales si me han salido ¿por qué puede ser? wow increíble pues hay que saber al respecto habéis leído algo que podamos ayudarle no 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 Ubisoft ni zorra Ubisoft Support allí no te podemos decir eso ya habrá ido donde el tío este de la base de operaciones a ver si tiene la recompensa ahí o sea que habrá seguido todos los pasos estándar para comprobarlo si no consigue de esa manera yo creo que lo que dice Rasek es o sea ir a a soporte de Ubisoft directamente si si tú existes con cuentas compartidas en Play 4 y estas cosas cuidado porque hay veces que no llegan alguno de ellos no le llegan recompensas asegúrate también que las piezas que dices que tienes no sean las del mes anterior que también te puede pasar que no las hayas escogido tú hayas llegado allí y digas uy me ha llegado esto pero no me han llegado los skins y que sea un error general no solamente de lo que es los skins sabes mira bien las pestañas porque asegúrate 100% de que eso y si no lo encuentras por ningún lado al soporte ya si no queda otra y bueno la siguiente pregunta nos viene por parte de Perfactor en Twitter CMGSP86 madre mía señor vaya nis que os ponéis algunos nos pregunta ¿estará Lorena? pues no no mira esta semana no podía así que bueno yo creo que va a estar una semana así pero si ha venido ¿no? Lorena ha venido una semana no hola chicos no no ha venido no cuela no cuela no cuela esta semana no está pero bueno en otra semana intentaremos que esté nos pregunta que ¿por qué Radio Control? bueno esto lo contó no lo sabemos esto lo contó en el anterior podcast ella o sea que si puedes echarle un ojo allí y si no yo creo que era porque es LorenaRC ¿no? o algo así en su perfil ella es Playboy a través Lorena sí entonces pues claro la gente pues a quien le preguntó que en vez de caer que eso eran su su apellido pues dijo que si era Radio Control ¿no? no sé qué y a partir de ahí así ha quedado exacto bueno eso no lo he comentado pero bueno en otro en otro podcast pues cuando esté ya trataremos de que nos explique un poquito mejor esa situación vuelve a hacer que vuelva a hacer la pregunta para el próximo podcast y el próximo podcast si está la responderá y luego algo con lo que no estoy de acuerdo pero nos dice que ¿cómo es capaz? espera un momento Miki dice Lorena Rowcast hostias es que lo he visto ahí tenía que decirlo perdóname por interrumpirte bueno que decía que no estoy de acuerdo con lo que nos va a preguntar pero bueno vamos a contestarle dice que ¿cómo es capaz Ubisoft de crear tanto hype sacar un juego que es tan bueno y matarlo tan rápido? bueno seguramente no sé por dónde vendrá esa opinión si es por contenido tiene que asumir que estos son contenidos gratuitos imaginaos que hubiera salido con todo lo que vamos a tener desde el principio a lo mejor no habría tantas críticas de falta de contenido y si viene por la parte de los glitch entiendo a mucha gente que se ha cansado porque dice yo me tiro mi esfuerzo y llega un tío y le echa cara no sé hay dos formas o toma la postura de dejo el juego y se acabó o como nosotros hicimos pues que hay tramposos pues muy bien pues que les den sabes que hagan las trampas y se acabó y disfrutar del juego yo no sé por qué dices que lo han matado bugs y fallos hay en todos los lados si es por ese lado vale eso por un lado y si es por falta de contenido considero que también es que la falta de contenido depende también de las horas que le dediques al juego tenemos el ejemplo de Uncharted 4 juegazo que ha salido hace poquito en Play 4 la historia principal son 40 horas yo 40 horas en este juego las tenía hechas los 3 primeros días y es eso es que también hay que pensar las horas que le metes ponche a pensarlo bien a lo mejor le has metido 400 horas al juego que juego te da 400 horas y no está muerto y darle eso darle tiempo también a estos tipos de juegos va evolucionando con el tiempo y como hemos dicho en otras ocasiones el Division que estamos viendo ahora seguramente en un año o bueno quizás no tanto pero bueno en 6, 3, 4 meses va a ser veremos un Division totalmente diferente y miraremos atrás y diremos madre mía donde estábamos y donde estamos o sea que eso ha pasado en muchos otros MMOs o sea que por ahí por ahí eso por ahí tranquilo paciencia exacto y miraco pasamos a las preguntitas de Discord por aquí que nos ha dejado alguno de los oyentes hay unas poquitas a ver la primera va de Scarlet Runner que nos dice ¿qué pensáis del autoapuntado de los enemigos que con solo verte un pixel te pueden golpear instantáneo y de que la cacería no proporcione recompensas extras por no hostil asesinado al ser renegado en cacería por ejemplo 500 más de experiencia y 250 créditos de zona oscura extra por persona asesinada al acabar la cacería es lo que nos plantea no sé qué pensáis yo para lo primero nerfeo ya porque eso de que te dispare un francotirador antes de salir a la cobertura eso ya venga hombre si es lo que me estás contando y los escopeteros bueno también que no lo hemos dicho pero eso lo comentaremos en el vídeo resumen con toda la información van a nerfear a los escopeteros y a los francotiradores lo dijeron así que no lo hemos comentado pero bueno lo van a nerfear a los NPCs NPCs ojo así que veremos a ver hasta qué punto lo superamos ya como decía bueno puede ser que un francotirador no salga ni de cobertura ya te haya cegado con el láser ese verde que llevan en la cabeza o con la mira o donde cojones sea y aparte como dice te queda un mini pixel y te mata o sea que no sabes dónde o sea que nerfeo ya y luego en lo segundo creo que tienen que hacer un remodelado pero de todo lo que es el sistema de cacería renegado y tal y cual porque no merece la pena ponerse en cacería para lo que te dan sinceramente pero bueno también lo que comentábamos el otro día en un grupo con la gente que juega manualmente que claro es un tema bastante complicado porque hasta qué punto recompensa ser renegado o no porque claro si suben muchas recompensas todo el mundo renegado si bajas como si bajas muchas recompensas nadie se pone renegado porque no merece la pena no de hecho a día de hoy por ejemplo ayer nos pasaba nos salía más rentable cuando estuvimos en el enfrentamiento que estuvimos dos horas y pico con un grupo nos salía más rentable que nos matasen ellos cuatro veces y perder lo que perdimos y luego matarlos nosotros cuando estaban en cacería nos salía mucho más rentable entonces ellos nos mataban cuatro veces y habían ganado menos que nosotros matándole una ahora mismo cacería pues es eso yo creo que yo como opina Miki creo que por ahí no es rentable a nivel hombre si estoy a nivel 99 como nos comentaba nuestro compañero Iván Zin creo que era sí que pues decía yo es que ya estoy en nivel 99 y no me queda nada por subir entonces me da igual perder un nivel o a lo mejor lo haces un poco por divertimento pero es lo que hay de él o con el logro yo creo que deberían hacer más como comenta él que da una muy buena idea ¿no? de que tú en función de cómo lleves tu cacería ¿no? si te vayan dando un bonus te den más experiencia y que luego al final si la cumples pues pum te den equidinero dependiendo de cómo haya pues eso ¿no? y así quizás evitas el que todo el mundo suba en cacería o no ¿no? porque eso también depende a lo mejor para alguien es un desafío llegar a equidinero con cacería o no pero bueno ¿no? o sea tampoco es recompensar ponerte en cacería ni ser renegado siempre ¿no? porque entonces sería que todo el mundo ese sistema estaría bien pero bueno veremos a ver si en un futuro lo cambian o no vale y vamos con la siguiente pregunta que es de JF Gamer que nos dice muy buenas ¿cómo valoraríais sustituir a ver eh la cobertura móvil por un tipo de bufo que te haga tener más velocidad de movimiento por un corto periodo de tiempo? por poner un ejemplo algo parecido a la sobrecuración pero en este caso que el polvo o el haz este que aparece en vez de ser verde fuese azul uno de sus modificadores podría ser que de vez que en vez de velocidad de movimiento te diese resistencia al daño significativa muchas veces pues eh yo por lo menos aplaudo esa idea a mi ya que consumible de vida consumible de velocidad consumible de pero entonces no sería un link de supervivencia porque al final te da resistencia no pero no solo velocidad cuidado temporal solo velocidad temporal claro solo velocidad o solo resistencia claro pero entonces pero entonces ¿de qué sirve tener un un link de supervivencia si 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 lo estoy diciendo pero entonces lo que yo pregunto ¿entonces qué serviría tener el link de supervivencia? porque el link de supervivencia dura mucho más si te da las dos cosas claro pero estás sumando esa misma función entre comillas pero no te daría tanto igual por ejemplo ya no sé algo algo temporario imagínate que te van a a matar te lanzas ese consumible para curarte o no sé un poco para hacer o sea por ejemplo la sobrecuración es lo mismo que la última del ala de de médica lo que pasa que el ala médica te puede reanimar también y te da mucha más sobrecuración pues algo parecido con otro no sé yo creo que eso es lo que plantea hombre yo todas estas cosas nuevas que lo que hacen es que te tengas que rebanar más los sesos para poder encontrar cuál es la combinación perfecta de poderes y de habilidades y tal no me disgusta pero claro es muy complicado porque puede desbalancear mucho entonces tienen que hacerlo con mucho cuidado cualquier cambio sabemos que cualquier cosa que se cambie para gusto los colores y nunca vas a contentar cien por cien a mi personalmente me gusta a lo mejor no quitar la cobertura móvil simplemente pues añadir un nuevo una nueva rama de habilidades o lo que quieras más adelante no sé pero vamos como dice otra vez ahora mismo que nos está respondiendo a lo que estamos diciendo que dice que para ir la cobertura móvil que es que eso no vale para hacer trampas yo muchas veces lo he dicho en los vídeos para acabar con los glitch quitar la cobertura móvil y se acabó luego muchas letras dicen yo es que lo utilizo para revivir a un compañero dentro de la zona oscura bueno vamos a partir de la base de que es verdad lo que dice pero vamos el otro día en un vídeo a mi se me coló que llevaba la cobertura móvil no sé ni ah porque matamos a unos tramposos que lo perdí tú saliste fuera a matar a cuatro tramposos y me dijeron estás haciendo trampas o sea que automáticamente se asume esto con ser tramposo yo sinceramente yo por mi la cobertura la cobertura móvil por ejemplo yo empecé a ver estoy intentando calcular y ver así más o menos los recuerdos que tengo creo que no la he visto utilizar a nadie a nadie como tal no sirve para nada porque no 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 es que a nadie porque encima la gente que hace trampas le da exactamente igual la cobertura móvil tiene tantas posibilidades de hacerlo de otra manera con cheats y con hat y demás que lo hacen de otras maneras al principio lo utilizábamos mucho en las desafiantes para taporar las puertas cuando venían los escopeteros para que no vayan de golpe pero ya no o sea lo comenta aquí en directo en discord y dice que él cambiaría la cobertura portátil por por el dron por el dron ostras eso molaría pero no creo no sé ya veremos a ver yo creo que el dron no vamos a verlo personalmente por lo menos como se fue vale y siguiente pregunta nos la hace rharpa no sé si están leyendo bien su nombre pero rharpa y nos dice hola gente que opinan de los rat kids que te sacan del grupo justo antes de terminar las misiones me paso en warren gate comenta él y nos pone un vídeo incluso de prueba para que lo podamos ver esos pobres sufrimientos y me llega a pasar en falcon los dice y le mato al dico entonces alguna idea para intentar evitarlo si hombre yo pondría pondría algún tipo de sanción pero yo creo que me imagino que sería muy difícil de implementar algo así si sería más igual que se lleva mucho en juegos así multiplayer y demás para la gente que abandona antes de terminar pero para alguien que te saca otro de la partida y tal ojo no sé porque imagínate que de repente estás haciendo la misión y hay un tío que se te queda en la entrada sin ni siquiera entrar pues yo lo que haría yo lo que haría por ejemplo es a partir de X minutos que estás de escuadra es decir que esa persona ya la has aceptado en tu misión no es alguien que se te ha colado por así decirlo entonces que estás en una actividad sobre todo estás en la incursión que no puedas echarle o sea si quieres disuelves el grupo y os vais todos pero eso de echar a alguien no porque evidentemente es una putada una putada entonces que tú haces matchmaking y ves que la persona pues no da mucho de sí y te va a hacer perder el tiempo le puedes echar le puedes echar y vale pero una vez que han pasado 30 minutos de incursión echar a alguien es de ser muy cabrón así de claro me parece bien me parece una alternativa buena la que planteas sinceramente que pongan que la recompensa una vez que la competes aunque se queden allí te caigan automáticamente en el alijo o lo que sea para evitar estas cosas por ejemplo porque bueno no sé si te echan al grupo luego puedes volver al no no o sí yo esto la vez que no lo sé nunca me ha pasado a mí tampoco ha pasado nunca lo sé no vamos a decir algo sin tenerlo 100% claro porque si no ya y siguiente pregunta pues a ver porque ahora ya ha habido aquí un movimiento brutal de conversaciones entre todos nosotros mientras estábamos y no sé si hay alguna más así mira Jarpa dice que lo voy a poner a modo de pregunta vale aunque no lo dice como pregunta pero dice que como deberíamos cambiar la cobertura móvil vale en vez de poner el drone ese con una especie de trampas en el suelo a los Frost del Rainbow Six Siege como las que nos ponen por ejemplo en la zona 32 estas trampas que están en el suelo que nos las ponen en la zona 32 no perdón en la zona 5 y 6 en la zona oscura una especie de trampa que podamos dejar en el suelo y cuando alguien pase le paralice por ejemplo rollo torreta pero no tan visible sabes que la podemos dejar oculta como una especie de mina ¿no? pero es que las trampas lo que pasa siempre es que necesitas que pase por ese sitio y con las abiertas que son las calles en The Division yo no le veo mucha utilidad la verdad a lo mejor si para Falcon Lost y tal cuando se bajan al foso pues bueno puedes dejar ahí una trampa y se la pueden comer y tal pero no sé yo sinceramente no le vería utilidad a eso aunque es buena idea pero no sé el mapa las calles suelen ser tan grandes y hay tantos sitios en los que para no ir por el centro precisamente o por ir por no sé a lo mejor oye lo estoy hablando sin probarlo hay que decirlo también luego a lo mejor lo introducen en el juego lo prueban y dices oye es el nuevo cheto de The Division esto pero así a priori no me lo imagino si bueno no he dicho a la persona que nos ha hecho la pregunta que ha sido Rubén Harpa que está aquí con nosotros pues lo digo que se me había pasado decirlo no lo has dicho pero bueno tú con tu problema mental pues ya no no te preocupes si luego veo otras preguntas por ejemplo Itzbanban nos pregunta también nos hace dos preguntas ¿sabéis algo sobre el nerfeo de los primeros sets y del talento de brutalidad? entonces es algo que ya hemos estado comentando durante el podcast entonces bueno no hace falta exacto pero bueno lo digo rápidamente el nerfeo de la brutalidad es que en vez ahora funciona que el daño que haces te lo multiplica por el porciento que tengas y lo que van a cambiar es que el daño que hagas te lo suma por el porcentaje que tengas eso es como hemos dicho antes si tienes 100.000 de daño el 5% serán 105.000 de daño y no 500.000 como pasa ahora y luego también pregunta a ver si mejorarán las recompensas de los suministros de la zona oscura ya hemos comentado que sí que además hay un dato más exhaustivo de qué tipo de objetos te pueden tocar dependiendo la zona en la que te encuentras y la horquilla de niveles y tal bueno pero muy complejo pero sí que dicen que mejor el resumen es que sí que lo van a mejorar luego no sé si estoy mirando a ver si hay alguna más así para poder bueno voy a aprovechar yo para hacer alguna preguntita que me han dejado también en YouTube en el capítulo anterior en el episodio número 6 nos pregunta The Dark Zone dice yo quiero saber cuánto es el baneo que le hacen a los hackers ¿cuánto es el baneo? sí pues eso debería de saberlo yo y no lo sé que es un hacker no, no, no porque en PC sí que está al orden del día todo este tema y yo creo que sí que hacían en su momento un primer aviso así de un baneo de no sé qué eran 14 días o lo que sea una cosa así en su día empezaron por los baneos de 3 días pero vieron que estaba muy poco y lo subieron a 14 días y en caso de que volvieras a recaer ya era indefinidamente eso es creo que era así entonces yo sí que es verdad lo que os comenté que desde que hicieron una de las primeras limpiezas brutas o sea el nivel de hackers disminuyó drásticamente y sí que es verdad que me he encontrado muchos menos o sea en la primera etapa vamos a decir me encontré unos 10 en total de todo lo que jugué y en la siguiente etapa desde esa barrida me he encontrado a uno el otro día además jugando con un suscriptor me encontré con esa persona y además es que nos estaba acribillando y en cuanto o sea es muy curioso pero es que les detectas enseguida y en cuanto le empecé a meter balas incendiarias estábamos dando vueltas alrededor de un coche uno y otro y cuando le empezó a bajar la vida y le empezaba a quitar vida y él me estaba destrozando también pero pum se teletransportó y desapareció ya estamos pero nada más no me he encontrado nada más entonces sí que ha disminuido mucho que no nos han erradicado del todo cierto pero por lo menos va en buen camino eso parece veremos a ver y bueno aprovecho también ya como para recordar que la semana pasada hablamos de que si creamos que la gente estaba abandonando de división o no y mucha gente se pronuncia al respecto había gente que dice que sí porque no había contenido hay otros que sí porque es muy aburrido y bueno pero también había mucha gente como por ejemplo Alberto Villegas que dejan comentarios muy interesantes y dando sus razones y nos comenta Alberto Villegas dice la verdad es que yo creo que que los que se están aburriendo son los que abusaron literalmente del uso de trampas o errores del juego para subir su personaje al máximo gracias al mínimo esfuerzo pues de realizar el glitch y demás dice yo por ejemplo dice aprovechando al máximo las horas libres que me permite el trabajo dice soy apenas nivel 196 de equipo y nivel 56 en zona oscura dice dice y apenas pude hacer la incursión una vez en difícil dice así que no la he hecho en desafiante tampoco dice y que sigue jugando como el primer día y nos saluda de Colombia y aprovecho también para saludar a todos los oyentes que tenemos en Latinoamérica que soy muchísimos pero muchísimos los que no escucháis desde allí así que un fuerte saludo a todos vosotros y estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Alberto Villegas no sé vosotros qué pensáis sí lo que comentábamos de que dice él que dedicando el tiempo que buenamente puede una persona normal no ha quemado el juego es lo que decimos que el que ha quemado el juego que valore cuanto que mire a ver o sea pues si tú llevas 25 días el juego por ejemplo y llevas 20 días jugados hombre si no lo has quemado es lo que decía antes y luego el tema de los tramposos que es lo que iba a decir antes yo a lo mejor lo que decía Miriam Cor de que han desaparecido los tramposos a lo mejor no es porque los hayan erradicado y si es porque ya han conseguido todo lo que quieren y están esperando también también podría ser está nada hecho ya le veo yo el martes ahí según entra en la actualización a cortar cuerdas a buscar todo lo que puedan sí 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 yo lo que creo que opinamos todos y estamos de acuerdo es que el martes va a haber mucha gente de división nosotros los primeros y estaros atentos porque seguramente estemos en directo el martes haciendo la incursión cielo despejado bastante prontito ya haremos un vídeo de esto informativo el día de adelante o así para poneros con las horas las horas para Europa para Latinoamérica Estados Unidos y demás o sea todo esto para los que queráis yo sé que hay muchos que vais a estar jugando pero bueno para los que estáis en el trabajo y podéis verlo o estáis en el descanso del trabajo y hoy madre mía que mono tengo de división y quiero verlo pues estaros atentos al canal que estaremos ahí en directo para la gente que quiera vernos o bueno no hay gente hay muchos también que estáis jugando y mientras pues tenéis al lado el portátil o lo que sea viéndonos en directo jugar a nosotros para ver cómo vamos en la incursión así que estaros atentos al canal y bueno César no sé si nos querías contar algo uy ojo ¿qué pasa? bueno él ha venido a buscar la policía ya tengo un problema chicos os voy a tener que dejar el directo porque me viene a buscar la policía ahora mismo ¿en serio? sí sí están aquí a la puerta ¿pero por qué? no pues vienen a detenerme porque hay cosas que no se pueden hacer en internet ¿y qué no se puede hacer en internet? pues no se pueden ofrecer los precios que ofrece en Instangaming y no no esto no puede ser así porque está la competencia que vamos vienen a detenerme dicen que no me lo puedo creer sí 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 que no puede ser que esté yo aquí ofreciendo The Division a un 40 casi un 30 o 40% de descuento por favor que detengan a ese hombre ya por favor que no puede ser que tengamos esos precios en Instangaming madre mía sí sí no así que os voy a dejar por eso porque me están diciendo que pida aplicaciones que a ver cómo consigo yo esos precios cuando el corte inglés por ejemplo no puede hacer frente o sea que si me permitís hable con el comandante hable con el comandante si mi comandante Mickey me permite me va a retirar porque bueno por lo que digo me vienen a buscar y mira ahí están están por ahí nos escucháis están aquí fuera están aquí fuera ya están entrando están diciendo están diciendo ahí bravo para Falcon bravo para Falcon deténgan a ese hombre están ahora mismo en la puerta ahí se ha ido bueno allá se ha visto como siempre los mejores descuentos en Instangaming punto com por supuesto ahí y seguir nuestro link en la descripción lo tendréis en iVox en iTunes en Youtube donde sea tenéis todos los los estos los links para entrar a Instangaming y nos vemos ya por descuentos en The Division como por ejemplo César si lo que comentaba pues tenéis ahora mismo un treinta y tantos por ciento voy a consultarlo ahora mismo en directo porque podemos hoy ¿sabes? porque hoy tenemos tiempo y aunque aunque llevemos ya tres horas hablando llevamos mucho perdonad a los que están escuchando que llevamos un montón de tiempo con el bueno 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 pero oye como son los cansinos ostras tienen ahora mismo The Division en PC un cuarenta y cinco por ciento más barato bueno bueno pues oye pues aprovechar como dice César y que mira le van a detener por los precios ahora sí que me detienen ahora sí que me detienen y decir decir que ahora mismo el DLC está fuera de stock pero estar atentos porque enseguida lo van a volver a poner y también suele tener un treinta y cinco por ciento de descuento o sea que os podéis sacar juego y expansión por ejemplo por menos de sesenta euros o sea y si sois de Precision o Xbox podéis comprar también las tarjetas incluso creo que el juego ahora mismo en Xbox está a cincuenta euros que no es mucho descuento pero es más barato evidentemente que comprarlo o sea que entrar a diario porque los precios evidentemente fluctúan y bueno pues hasta aquí el programa de hoy espero que os haya gustado a todos que tenemos muchas ganas de que llegue el martes y probar ya esa nueva actualización 1.2 llamada Conflicto y bueno pues aprovecho para saludar a los que nos están escuchando y que nos han seguido durante todo el directo o gran parte del directo aquí en Discord está por ahí Daniel Mills Golsinap Nachestrem Rachel Farai R Harpa Skarin y bueno no sé si me ha dejado alguno más que ha estado por ahí antes Iñaki también ha estado por ahí antes echando un ojo así que bueno un saludito para todos gracias por estar y lo dicho para el próximo podcast pues animo a todos a pasaros por aquí por Discord por el directo dejaremos como siempre el link en Twitter y demás redes sociales para que estéis al loro y nada espero que os haya gustado a la gente del directo y a la gente que está escuchando yo soy MikiV11 me podéis seguir en Twitter en MikiV11 barra baja UD Miriacor donde te pueden encontrar a mí en las redes sociales en Twitter en Facebook en Youtube con mi mismo nombre con Miriacor MH y luego todo todo normal como suena Miriacor ¿y a ti César? a mí como digo siempre en las redes sociales me vais a encontrar poco me vais a encontrar sobre todo en el canal de Youtube pero bueno tengo mi Twitter también Rasex86 igual que mi nick y bueno ahí poquito subo de momento a lo mejor algún día me pongo a ellos pero ya te digo Miki no me deja entre vídeo y vídeo exacto y para todos los demás en nuestras redes sociales en Twitter Youtube Facebook Instagram demás Discord o sea todo Universos de Division ahí tenéis toda la información directos vídeos artículos bueno de todo de todo sobre Division así que nada nos vemos la próxima semana en un nuevo programa yo me despido y hasta pronto hasta pronto bueno chicos un saludo y muchas gracias por atendernos un día y una semana más venga hasta pronto chau